Pero que se escuche con huevos, verdad de Dios, vengase para la cabina que se escuche, perdón Pero que se escuche con huevos No los escucho, verdad de Dios Ahora sí, ahora sí, venga, una, dos, tres, puras de señor, puras de señor, puras de señor Y ahora, con un carnal, entre los chiles, 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 chiles Mi chamaco, entre Milo Bravo y U.S. Un besito, va a quedar Sonido de cumbana Que siento el chingón Mi Mario Mi locos De puro corazón Ope, Aisora Loca, Escuentro, Junio Romitas, el famoso güero Puro Mario Tu crece presente soy Tocaleque, 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 tocaleque Puras de señor, puras de señor Puro 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 Mario Alejandro Aviles, su nombre Alejandro, su nombre Aviles, su pañido Compañe tu sonido Dice la banda de Rogelio y Yelci Ya somos contigo Marta Longos Chamaco de la 22 Tremesos y Javeteros Poco y Mario Poco y Torrío Yusa Poco y Berriz Bami Alucinio Ikerichacal Poquitos Diosi Y el Bronx Cuadrado Cartuchino Poco y Antoni Peluche Antoni Viquis Salón Cantanzala Hoy Mariana Siempre Comandazo Marcos En vivo Te mando esa fiesta Juanito Live La Cámara Cachonda Ahí te voto cachito Comandé Ahí te voto cachito Hay te más Sin salivazo Si La banda Cumanera Hoy Mañana Siempre La La camisa Perrona De Cuman Muchas gracias Todos mis chavacos Soy Marcos En vivo En el cielo Estrellas En el mar En el cidades Como ahora te queremos Todas las estrellas En el éxito A mi chamas Pantero Emilio Bravo Juanito Pondi Bantana Capolín Puñeca Perea Sonra Jody Castillo Samba Y ese Silverfield Uno Dos Hilda Hermosa Chiquis Y a chorro Los que faltaron Estallote del éxito De la organización Hoy en su casa Broque Mario En el sabor En Queens Nueva York Vengan atrás Se toca Puro Cumbanero Puro Cumbanero Puro Cumbanero Puro Cumbanero Puro Cumbanero Puro Cumbanero La familia Romero La gente De San Cuento Y Guisbal Alco Adelco Cumbanero El inquieto Más que mi chamaco Hoy mañana Siempre Vamos Cumbanero Mi chamaco Jesús Moreno Hoy mañana Siempre Puro Cumbanero Puro Cumbanero Puro Cumbanero Puro Cumbanero El famoso Charlie Morales San Nicolás de los Rachos Puebla Produccios El Mora José de la Mafia Rosquero Los Ayersi Mi primo Paquito El caro El famoso Mala Ultra King El famoso Charlie Morales Son 13 Todos mis chamacos Soy Oficial Trip TV Como Alasso y Amadrazo Una exclusiva más De la exclusiva Chattogal La organización Ya no somos sensación Vible del sabor Lo que fuimos somos y cedemos Hacemos una historia Con tiendas inteligentes Sigo Entertainment Con tiendas que te encuentres Con mucho cariño Después de Jesús Moreno Ese chucho Digitando Con una maravilla Puro Mario Cumbanero De cora 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 Corazón Si Es de barrancas y barrancones Paso loca Tomás cabrones Nueva York Nueva Jersey Chapaco 32 Rapenderos Santa Cruz Papato Locos Johnny Río Lo que es al sala La organización Indecu Patroni Tyson Sabo Cris Siempre con quien Chueco Malviviente De camarada Tommy D Yo soy Ojito Si Iker Donnie Rambi Puc Rocha El organización Machi Bueno Yusha Peluche Vicky Santoni De chanto Marques En esta capa Guerrero Compará Separa Rosa Indestructibles Sabo Sub-13 Brooklyn Mario Ese hueve y loco Tyson Spap Mara Junior Puro Comandero Gracias De cora 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 Corazón Una más De la organización Machi Gona El famoso Zamando Y la Cirecita El indiscutible Y la Delvia Presente En esta capa Guerrero Ese huevo Y la Sub-13 Presente Soy Sebasti Con Valor Yeah